Una de las preguntas más comunes en este inicio de temporada 2017 de Liga Mexicana de Béisbol, en este estadio fraynano, o en las redes sociales, o en los foros de discusión de los Diablos Rojos del México, es ¿Quién es José Carlos Sureña? ¿De dónde salió? El de Ciudad Obregón, Sonora, platicón exclusiva para Vamos Deportes. No, primero que nada, darte las gracias por el tiempo este, la entrevista, y pues, desde chico, desde chico jugué por medio de mi papá, a los 16 años llegué para San Diego por medio de Diablos, tuve 6 años allá con ellos, este año me accionaron, y prácticamente resumiendo todo eso es lo que ha pasado durante los últimos 5 o 6 años de mi carrera. No, no, muy contento porque uno toma en cuenta eso un poquito porque dice, tantas horas trabajadas, tantos entrenamientos, tanta dedicación, tanto esfuerzo que le pone uno a esto, y mira, gracias a Dios estamos aquí portando uniforme, y más que es que el de los diablos, una institución más ganadora de México, y más que nada por el tipo de gente que tengo alrededor, mis compañeros, que son grandes jugadores y grandes compañeras. José Carlos, qué importante, ¿no?, de repente llegar a un vestidor de gente importantísima, como Chato Vázquez, como Luis Alfonso García, Iván Terrazas, gente de experiencia que podría aportarte muchísimo a tu carrera. No, no, claro, es gente, gente que ya tiene años jugando a pelota, de hecho yo tengo 22 años y es lo que tiene de carrera Luis Alfonso, entonces ya tiene una vida él en esto, y yo cada que puedo me acerco a él y le pregunto, así como es con Chato, con esos jugadores que tienen ya bastante tiempo en este medio, y más que jugaron la pelota en Estados Unidos y jugaron exitosos también allá. Has empezado en una temporada como si no fueras novato, punto 455 el porcentaje de bateo hasta el momento, ¿cómo no perder el piso?, ¿cómo no quedarse en un simple prospecto más y poder trascender en este equipo, y al final de cuentas en el béisbol? No, 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 es más que nada, eso no lo tengo en mente los números y eso, yo voy más del día a día, que Dios me dé la oportunidad de seguir aquí en ese trabajo y yo dar lo máximo a mí, yo no me estoy fijando en cuál es mi promedio, yo lo que quiero día con día es que el equipo gane, si gana el equipo gano yo, entonces yo no me voy a preocupar por lo que yo haga personalmente, porque yo sé que mis compañeros tienen mi espalda y yo tengo la de ellos, así que no es algo que ahorita me tiene con la cabeza volada, tengo los pies sobre la tierra gracias a Dios y voy a seguir trabajando como estoy trabajando desde el primer día. Ya por último, ¿qué mensaje hay para esta fanaticada? Es una de las aficiones que suele apretar más, pero definitivamente también es muy fiel. No, no, que venga a apoyar al equipo más que nada, ayudarnos, porque ellos tienen un papel muy importante también en esto, o sea, se siente cuando estamos en casa y es lo que hay que hacer, que cada equipo que venga aquí a casa sienta que viene a casa de diablos, porque ellos son como el jugador número 10 en el terreno, hay 9 jugando, pero es el 10 el que nos va a ayudar también a que el otro equipo se eche para abajo y todo eso.